No hay eternidad Que todo acaba tarde o temprano Pero no, no, no quiero creer Que lo nuestro fue un amor de verano Yo, marinero sin voluntad Te desnudo y me dejo llevar Tú, la sirena de un cuenzo cruel Que me tiene atrapado en su red Amor salado, espuma del mar A tu lado yo aprendí a navegar Amor salado, arena en la piel El sabor que nunca olvidaré He perdido interés por las fiestas de ayer Mis amigos me encuentran cambiado Si me llama mi chica Hoy no puede ser Te quiero pero estoy ocupado Y todos los veranos vuelvo al mismo lugar El sol se esconde en el mar Y hoy voy un canto en la roca cerca de mí Amor yo sé que estás aquí Amor salado, espuma del mar A tu lado yo aprendí a navegar Amor salado, arena en la piel El sabor que nunca olvidaré Yo, marinero Yo, marinero Yo, la sirena Yo, marinero Yo, la sirena Yo, marinero Yo, marinero Yo, la sirena Yo, marinero Amor salado, espuma del mar A tu lado yo aprendí a navegar Amor salado, arena en la piel El sabor que nunca olvidaré Amor salado, espuma del mar A tu lado yo aprendí a navegar Amor salado, arena de la piel El sabor que nunca olvidaré Amor salado, espuma del mar A tu lado yo aprendí a navegar Amor salado, marino de la piel El sabor que nunca olvidaré Amor salado, espuma del mar